Hola, 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 hola Hortensia, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo les va? Hola, 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 hola. Bueno, les voy a presentar la exhibición en la cual estoy ahorita. Se llama Just People. Es una exhibición con dos pintoras, una pintora del Líbano y la otra pintora es Argelina, bueno, en una galería aquí en el distrito 3 de Viena, que es el distrito que llaman el distrito de los diplomáticos, está en una calle bastante, digamos, transitada, pasan los tranvías y bueno, chévere, hasta ahorita ha sido una buena experiencia. Les voy a mostrar los cuadros para que vean. Bueno, esta por ejemplo es la pintora del Líbano, se llama Rachel Mohamed, tiene, bueno, estos super ojos que pinta y las mujeres así, también pinta hombres con cuellos largos y esas cosas. Bueno, estos son mis cuadros que pinté para especial esta serie que lo llamo Amazonas, en el cual yo pongo lo diminuto del ser humano en frente del Amazonas, de las piedras, de los ríos del Amazonas y bueno, a ver si aquí se aprecia también. Ahí tenemos el ser humano y bueno, está el reflejo del vidrio, pero ahí se ve el tamaño del ser humano y la magnitud de los cerros y eso. Bueno, esta es una obra que tengo yo que soy especialista en multitudes y en este tipo de cosas, en el que se ve esto que digo yo, que uno a veces está en una multitud y ahí uno pues se defiende y tiene la compañía, pero en realidad pues uno se encuentra solo, eso lo pongo yo como esta persona, por ejemplo, aquí que uno ve que está distinguida por la luz, pero que en realidad pues se encuentra, como bien dice, en la compañía y en su solitud, está por su cuenta pues también y eso es algo que siempre ocurre en la vida en que uno pues está por su cuenta. Esta es una situación de esa en la que hemos estado todos, en que nos divertimos, en que escuchamos la música, en que la luz nos embriaga. Esto lo llamé baile con figuras naranjas y bueno, ahí ven esas situaciones que a veces uno siente cuando está bailando en la playa, o en las discotecas o en las casas, la combinación del sonido con el movimiento, con la compañía, ¿no? Y bueno, aquí también pues tengo uno de mis cuadros de estos en que hago esa misma similitud de bailar. A ver si se ve mejor así con la luz. Esto es uno de los cuadros de Red Shell. Bueno, aquí vamos a entrar a la pequeña galería. Aquí también ven estos cuadros que pertenecen a esta nueva serie en que vemos a la gente diminuta en el Amazonas, en esos sitios donde hay ríos, donde hay pues la situación en que el ser humano se encuentra con la inmensidad de las rocas, de las montañas. Bueno, esto es, esto es de Isabel. Me encanta esta serie de ella. Estos son también de mi serie del año pasado, figuras en movimiento. Aquí hay uno de Rachel. Esto es de Isabel. O sea, siempre me parece buenísimo cuando las mujeres se atreven a pintar la mujer desnuda. Y donde se ve que la belleza ahí no tiene que ver con la perfección, con la exactitud. Bueno, ahora vamos para acá. Esto es uno de los cuadros de Isabel. Bueno, aquí vemos otra vez el caso este de Rachel, que pinta estas mujeres exóticas con cuellos largos y ojos grandes, preciosos. Usa el oro también para destacar algunas cosas. Isabel. Bueno, este es uno de esos cuadros míos en que vemos la multitud otra vez. Estos son figuras de Rachel. Aquí vemos, en este caso son figuras masculinas, otra vez los cuellos largos. Otro de los cuadros de Isabel. Bueno, este es uno de mis cuadros en que presento a la mujer. Lo llamé Agüeyten a la espera. Y bueno, es una mezcla de un nuevo estilo con estilos que he tenido yo anteriormente. Acá, pues, en la puerta puse, para que la gente se anime a entrar, uno de mis libros abiertos. El póster de la exhibición Just People. Miren este cuello. Bueno, les he dado un recorrido más o menos por la exhibición. Y bueno, aquí estoy. Vamos a estar en esta galería hasta el otro viernes, hasta el viernes 14. A todos aquellos que estén en Viena, en Austria, pues, tienen la oportunidad de venir a la galería a partir de las 11 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Y si no, pues, no pueden, pues, si quieren venir más temprano, pues, nos hacen una cita a través de estos medios sociales. Y nosotros, pues, vemos que cuando podemos aquí, aquí tengo también en una mesa algunas obras para que las vean. Estas son parte de mis obras. Más bailarines. Más bailarines. Bueno, me despido. Un abrazo. Hasta luego.